Esto es de vida o muerte. Sigan las instrucciones y permanezcan en sus casas. Nos han dicho que lo peor está por venir. Evitemos llegar al momento que toque decidir quién vive y quién muere. La mejor manera de agradecer y apoyar a todo el personal sanitario y médico es evitar el contagio. Si usted no tiene una emergencia médica, evite venir a los hospitales. Seamos solidarios con ellos. Busquemos la manera de hacerles llegar comida, facilitarles transporte y apoyar a sus familias. Nuestras autoridades deben garantizar que médicos, enfermeras, enfermeros, técnico, personal administrativo y de aseo que arriesgan su vida a diario cuenten con su equipo de bioseguridad por el bien de ellos y el de sus familiares. Gracias a todo el personal médico y sanitario de todo el país por este enorme sacrificio. Para estos valientes hombres y mujeres, nuestra eterna gratitud y sincero reconocimiento. Recuerde que evitar el contagio es responsabilidad de todos. Prevenir es informarse. Este es un mensaje de Noticieros Hoy Mismo. La solución está en nuestras manos. Muy buenas noches a todo el teleauditorio de Noticieros. Hoy mismo a nivel nacional, hoy viernes 17 de abril, comenzamos con las informaciones desde la zona oriental. Y es que este día los locatarios han salido a protestar a inmediaciones del mercado municipal de Damli para poder pedir al gobierno justicia e equidad que les permita también aperturar sus negocios, ya que no aguantan la situación económica. Ellos cerraron sus locales desde el 16 de marzo, cuando comenzaron los casos de COVID-19 en nuestro país. A continuación, veamos. La protesta es en base a eso, porque no es justo que no permitan a los mercados habilitarlo para vender sus productos. Es injusto también que los supermercados, que son... Los mercados, la verdad, tenemos la capacidad logística para poder habilitar con todas las medidas de bioseguridad. Y nosotros presentamos un plan de bioseguridad, lo que fue Sinajer, y no nos dieron respuesta alguna. Incluso nosotros les presentamos aperturar por áreas o por sectores para no aglomerar a muchas personas y evitar también ese problema. Igual no personal, pues, he tenido mis pérdidas de ingeniería, pérdida de productos, pérdida de clientes, porque otros clientes están abiertos, están trabajando. Hoy nosotros, profundidos en el mercado municipal, como locatarios, estamos pidiendo a autoridades competentes que se aboquen a nosotros, que nos visiten hoy, que nosotros también necesitamos de ellos. Ya que nosotros vamos a guardar siempre respeto a las ordenanzas que nos den. Esperamos que nos apoyen en este problema, porque directamente no es problema, porque nosotros también tenemos derecho a trabajar, igual que todo el mundo. Nosotros estamos trabajando, estamos peleando, porque queremos darle comida al pueblo. Sencillamente queremos trabajar para el pueblo, nos merecemos al pueblo. Gracias a ustedes como comunicación, que siempre están frente a nosotros, y decir a las autoridades competentes que nos ayuden en este problema. Que nos ayuden, pues, directamente a ver qué introducción le damos al mercado, para que nosotros continuemos trabajando, dándole comida al pueblo y a nuestra familia. Es así que ya esta petición ha encontrado eco en la mesa técnica del Sistema Nacional de Gestión de Riesgos, Sinajer, correspondiente a la zona oriental, donde van a poder tener lo que será una respuesta definitiva, si cumpliendo con todos estos protocolos de bioseguridad, pues, se aperturan nuevamente lo que son los portones del mercado municipal en Damli. Ahora enviamos micrófonos hasta Roatán con nuestro compañero Isaac Cali. Buenas noches, compañeros en el estudio, también, genial, placer. Desde aquí de Roatán, lo último en noticias, hoy dialogamos con el sector de transporte, también hemos dialogado con el sector de la microempresa, ya que han sido afectados ambos. El día de ayer, pues, se emitió una ordenanza de poder abrir el comercio y también la circulación de los vehículos, específicamente del transporte público. Ambos fueron afectados ya. Los taxistas, por su parte, fueron multados y se le realizaron más de seis esquelas a diferentes motoristas que deambularon. Y el sector privado de la microempresa, pues, ayer llegaron a trabajar empleados y hoy tuvieron que decirles de que se quedaran en sus casas por las medidas impuestas por el gobierno de la República. Pero escuchemos las dos partes, del sector transporte y el sector de la microempresa, decepcionados, porque no saben a quién seguir. Si lo que dice el gobierno o las ordenanzas municipales. Escuchemos. Bueno, lamentable, ¿verdad? Muchos compañeros que incluso empezaron a circular tempranas horas del día, alegres, pues. Pero, lastimosamente, ¿verdad? No se dio por válida lo que es el acuerdo, ¿verdad? Y en este caso, lamentamos mucho, tuvimos ayer varios carros decomisados. Tuvimos mucha gente que fue esqueliada también. Siete esquelas. Me mandaron los compañeros ahí, ¿verdad? La foto de siete esquelas. Sí, entregaron algunos vehículos y, ¿verdad? Hubieron, como quien dice, resultados en la tarde positivos, ya que los vehículos se los devolvieron. Pero sí las esquelas hay que pagarlas, en este caso, ¿verdad? Sí nos ha afectado. Nos ha afectado porque las autoridades locales dieron la ordenanza de que los negocios se dieran apertura, siempre usando todo lo que son las medidas de seguridad. Y después, ya horas después, las autoridades aquí locales reciben una orden del gobierno central, el cual ya tienen que volver a inactivar lo que son el comercio en nuestra isla. Entonces, eso vino a contradecir una orden aquí local por una orden superior del gobierno central. Eso era lo que manifestaban ambas partes, tanto el rubro del transporte como el rubro del comercio acá en Roatán y las de la Bahía. Sin embargo, el transporte ha manifestado que para ellos fue pérdida porque la mayoría de las esquelas asumen un valor de 600 lempiras cada una y ellos solamente circularon básicamente la mitad del día de ayer. Prácticamente fue más pérdida que ganancia lo que tuvieron el rubro del transporte. Eso es lo que les puedo informar desde Roatán y las de la Bahía. Yo traslado micrófonos hasta Chihuetepec con nuestro compañero Omar Valenzuela. Buenas noches. Buenas noches, Isaac Cali. Gusto saludarles como siempre desde la ciudad de Chihuetepec. Este día se agudizaron las protestas por parte de todos los pobladores. En este caso, se inició en la carretera internacional, sea 5, y se paralizó el tráfico de sur a norte y viceversa. Así que por un lapso más o menos de tres horas, los pobladores, tanto del barrio San Ramón como del barrio Paso, donde bloquearon esa zona hasta que llegaron a una cierta negociación y que habilitaron un carril por ambas partes. Ahora, ya después a eso de las 12 meridianas, al final retiraron todo debido a que se les atendió su petición, debido a que ellos protestaban porque solo a un sector se les había entregado la alimentación e incluso las personas que se les había entregado la alimentación protestaban también porque no se las había entregado al otro sector siendo solidarios. Posteriormente, en el sector de Aldea Valibrea, en ese desvío, ahí sí se agudizaron las cosas porque la policía tuvo que usar la fuerza para poder desalojar a estas personas y al final, pues voluntariamente, tal vez no voluntariamente porque se tuvo que exceder. En este caso, la policía lanzó el gas lagrimógeno, lo que ocasionó ciertos daños y el caos a momentos porque al final, pues llegaron a una cierta negociación que al parecer el día de mañana les serán entregados a este sector. Ojalá que no se involucren los patronatos porque ellos aducen de que estas personas tienen seleccionadas a las personas que se les entrega. Y después, ya por último, en Aldea del Rincón se llegó a un feliz término entre militares, policía como también los miembros de ese sector del Rincón, también de Montefresco donde al final accedieron, quitaron voluntariamente las trancas como las piedras y ese fluido vehicular entre la Esperanza y Ciguetepeque, o sea Occidente y la zona central del país se habilitó. Así que estuvo bloqueado por Ciguetepeque, varias zonas del país debido a las diferentes protestas aduciendo de que no hay equidad en la entrega de los productos. Yo creo que es bastante difícil la tarea que tiene tanto el primer batallón de ingenieros como también los pastores y abogados que tratan de hacer su mejor trabajo pero que no alcanza para todos solamente en Ciguetepeque son 10.160 raciones que será imposible cubrir toda esta zona porque es muy amplia la necesidad. Esto es lo que ha ocurrido este día en la ciudad de Ciguetepeque sobre todo en sus ejes carreteros, tanto en la carretera internacional C5 que es la principal arteria que tiene Honduras, así como el acceso hacia el occidente. Desde la ciudad de Ciguetepeque les pedimos para continuar con más noticias aquí a través de Noticieros hoy mismo. La noticia positiva es presentada gracias a Claro. Subilo todo con el internet y llamadas ilimitadas de Claro. Como un gesto de solidaridad para enfrentar la pandemia del COVID-19, este grupo de voluntarios hondureños con el apoyo de donantes europeos y estadounidenses habilitaron esta plataforma en la web para recaudar fondos destinados a alimentos para familias en riesgo. Abrieron una página en GoFundMe, lograron captar a través de fondos de Europa, de Estados Unidos alrededor de 1.300 euros y con las personas que confiaron en nosotros en los depósitos locales alcanzamos un alrededor de 51.000 empiras. Hay mucha hambre, mucha necesidad y hemos logrado entregar o estaremos entregando alrededor de 300 bolsas. La recaudación en la web duró dos semanas y a esta iniciativa se unió una empresa maquiladora que donó 400 mascarillas. Esta actividad la hemos hecho dentro del fondo de nuestros corazones y que sirva también para motivar a otras personas a involucrarse, realmente que no es que nos sobre, sino que de lo poco que tenemos, pues poderle dar al vecino que está más afectado. La satisfacción de estos voluntarios y de las autoridades que los acompañaron, no solo fue la entrega de víveres y mascarillas, sino también llevar el mensaje de quedarse en casa, medida que previene la propagación del COVID-19. Meiling Cotto, Noticieros, hoy mismo. La noticia positiva fue presentada gracias a Claro. Subilo todo con el internet y llamadas ilimitadas de Claro. Actívalo, marcando asterisco 777 numeral, opción 3, claro que sí. La sección económica es presentada gracias a Tigo. Solicita tu recarga o super recarga desde Estados Unidos. Quíntuple saldo de martes a domingo en recarga de 10 dólares en adelante. Más megas en tus super recargas, Tigo en todo lo que te mueve. Si no se revierte la facturación reciente emitida por la empresa Energía Honduras, muchas empresas del país no podrán pagar los salarios a los trabajadores por estar al día con el pago de energía. Porque no va a salir un ajuste en el mes de abril, porque todas las empresas tienen que salir con cero consumo, porque han estado cerradas. Así que lo único que vemos es que nosotros, la E.H. tiene que tomar una decisión. O vuelve a hacer la facturación o ve cómo compensa ese promedio que hicieron en el mes de marzo. Porque las empresas están o pagan los salarios de los empleados que no están laborando o pagan la energía eléctrica para que en el mes de mayo o junio que se reactive la situación económica, la activación económica en el país, puedan gozar del privilegio de tener luz en las empresas. También se necesita acelerar la reactivación económica para todos los sectores, bajo la garantía de las medidas de bioseguridad sanitaria, porque de lo contrario no se podrá cancelar la última quincena de abril, aseguró Menotti Maradiaga. Necesitamos liquidez. Muchas de las empresas ya no van a tener para pagar la última quincena del mes de abril. Necesitamos tener los fondos en Banprovi, no solo para el sector agrícola, sino que para el sector del comercio en Honduras. Necesitamos también ir trabajando ya al lado, ir trabajando a paso gigante, el tema de bioseguridad para cada una de las instituciones, para uno de los rubros. Así que estamos trabajando, pero necesitamos celeridad y tomar las decisiones lo más pronto posible para que vengan a hacer efecto inmediato. La FEDE Cámara sugirió darle la potestad a la ministra del Servicio de Administración de Rentas, Miriam Guzmán, para que ella supervise las compras del Estado a las empresas en esta emergencia sanitaria. Eduardo Coto Taurá, Noticieros, hoy mismo. La sección económica fue presentada gracias a Tigo. Solicita tu recarga o super recarga desde Estados Unidos. Quíntople saldo de martes a domingo en recarga de 10 dólares en adelante. Más megas en tus super recargas. Tigo, en todo lo que te mueve. Bien, muchas gracias, compañero. Bueno, aquí en Choluteca, como parte de la responsabilidad social, el sector cooperativismo ha logrado también su proyección. Esto, pues, en diferentes municipios ya se hizo primeramente en El Triunfo. Ahora es en Namasigüe, con la distribución de alimentos con la gente más pobre. También, pues, quiero decirles que ha logrado mantener la atención médica, también gel y algunas mascarillas que se han brindado por parte de este sector cooperativista. Vamos con la información. Las fundaciones cooperativistas en el sur del país se suman a través de El Brazo Solidario, llevando unas mil raciones de alimento a zonas postergadas como Altamira, en el municipio de Namasigüe. Así lo confirma Edison Cárdenas, director ejecutivo de la fundación. La intención es Namasigüe por esta semana y luego vamos a continuar. Vamos a tener para la zona sur, en realidad, las mil raciones, para los grupos asociativos que nosotros estamos apoyando. La preocupación es porque son sectores muy pobres, con grandes necesidades en estos momentos críticos por el coronavirus. Pues ese es nuestro compromiso como Brazo Solidario, apoyar nuestros principios solidarios, nos lo dicen, apoyar más en estos momentos que es cuando más se necesita y que la gente no puede salir de sus casas y no puede procurarse los alimentos, no puede salir a trabajar, entonces hay que venir y ayudarlas con algo. Es un reporte desde Namasigüe, en Choluteca, de Javier Palma, para Noticieros Hoy Mismo. Y nos trasladamos inmediatamente hasta la Bella Ceiba, donde está Gustavo Bustillo, que nos recepciona para continuar informando. Buenas tardes, muchas gracias, Javier Palma. En efecto, se invita a la Bella. Me encuentro a esta hora de la tarde-noche en las afueras del Hospital General Atlántida, el cual cuenta con una sala con pacientes de COVID-19. Hoy, lamentablemente, una persona del sexo femenino ha perdido la batalla ante esta terrible enfermedad. Veamos. Una señora de 65 años de edad falleció en la sala para pacientes con COVID-19 en el Hospital General Atlántida. Sí, lamentablemente, el día de hoy, a las 3 y media de la madrugada, falleció una señora que estaba hospitalizada en la unidad de coronavirus, ya positiva, ¿verdad?, por COVID-19, de 65 años de edad, procedente de este municipio de La Ceiba. Actualmente, en la sala de aislamiento para pacientes con COVID-19 instalado en este centro hospitalario, se encuentran tres personas más que están como sospechosas a la espera de los resultados por parte del laboratorio en Tegucigalpa. Hay tres pacientes ahorita en la unidad de coronavirus sospechosos, ¿verdad?, que ingresaron el día de ayer, ya se les tomó muestra. El día de hoy fueron enviados a Tegucigalpa y estamos a la espera de los resultados. Pues, como usted puede observar, pues estamos siguiendo los protocolos de bioseguridad de acuerdo al grado de exposición del personal, ¿verdad? Entonces, gracias a Dios, a todo el personal que se le ha tenido que realizar pruebas por exposición con pacientes con coronavirus han dado negativas. Ante esta emergencia, las autoridades mantienen diferentes dispositivos y medidas de bioseguridad dentro de las instalaciones de este hospital con el fin de prevenir la propagación del COVID-19. En la Ceiba, un monje, noticieros hoy mismo. Tal como le había mencionado, lamentablemente esta persona ha perdido la vida hoy en la sala de COVID-19 aquí en el Hospital General Atlantia. Seguimos con más información con mi compañero Orlin Martínez en San Pedro Sula. Adelante, Orlin. Bien, muchísimas gracias, compañero, en el puerto de la Ceiba. Importante reunión. Han sostenido las autoridades del hospital Mario Catarino Rivas con la Asociación de Enfermeros y Enfermeras de Honduras. Pero es que se han tocado diferentes temas porque había bastante preocupación ya que al menos 25 enfermeras y enfermeros se han retirado de sus trabajos. Escuchemos al licenciado Josué Orellana, presidente de ANAE. Solo Catarino Rivas, unas 25 compañeras se han retirado y es importante decir que por dos motivos. Número uno es porque el compañero no se ha informado a ciencia cierta cómo se transmite el virus, inclusive en muchas ocasiones no se socializan los protocolos. Y eso es importante. Por eso esta reunión en Catarino Rivas. Otra situación importante es que el compañero tiene miedo. Es normal, somos humanos, tenemos miedo, tenemos familia, tenemos miedo a morir por este virus. Muchas compañeras ya están contagiadas con este COVID-19. Y debo decir que solo en el Catarino Rivas son las 25, pero a nivel nacional es un muy buen grupo de compañeros que han renunciado. Y entre ellos están médicos, licenciadas y auxiliares de enfermería. Y es que de esta reunión que han sostenido las autoridades del hospital Mario Catarino Rivas con la Asociación de Enfermeros y Enfermeras, pues han salido buenas noticias ya que se les estará dotando de todos los insumos necesarios. Y en otra información, televidente del noticiero hoy mismo, y es que se trabajan. Las autoridades sanitarias se apresuran para habilitar el nuevo laboratorio de virología que funcionará en San Pedro Sula. Escuchemos al doctor Diógenes Chávez, subjefe de la Departamental de Salud. Ustedes pudieron observar realmente de todo el equipo de trabajo que está realizando lo que es la parte de la infraestructura, la parte de construcción física, la parte eléctrica. Y eso realmente nos alegra en el sentido de que estamos ya no solo trabajando en esto, tenemos todo el equipo que es sumamente caro, ya lo tenemos acá, como también lo más difícil que es el recurso humano. Ya fue reclutado y lo tenemos también a la espera de que solamente nos lleguen unos insumos de parte de Estados Unidos. Nos alegró escuchar que el presidente inclusive dijo de que no esperáramos a que llegaran por medio de aduanas, sino que había disposición de un avión para ir a recogerlos. Nosotros esperamos que esto va a ser cuestión de días para echarlo a andar. Nos satisface porque nos va a ser una ayuda no solo para la zona del departamento de Cortés, sino para toda la zona noroccidental, considerando que se tomarán alrededor de 200 muestras diarias. Esto obviamente viene a descongestionar la cantidad de muestras que se están captando en el laboratorio de virología de nivel central en Tegucigalpa. Bien, lo más importante que ha ocurrido en la zona norte del país, en Tegucigalpa, continúa Claudia Almendárez con más información. Orly, muy buenas noches. Es un gusto saludarle desde la capital de la República, en donde hace unos minutos el Consejo Hondureño de la Empresa Privada ha hecho entrega de la segunda parte del proyecto Nos Levantaremos Honduras, cuyo propósito consiste en dotar de alimentación a aquellos hogares que han sido fuertemente afectados por esta pandemia del COVID-19. Esta entrega se hizo al Cardenal de la República. Escuchemos a continuación. Estamos todos llamados a poner de nuestra parte y solidarizarnos los unos con los otros. Hoy estamos haciendo entrega a su eminencia Cardenal Oscar Andrés más de 168 mil libras de alimento que beneficiará a más de 42 mil personas, las cuales son 8 mil 300 familias. Esto lo hacemos a través de la Pastoral Cáritas, que tiene presencia en todo el país. Además, agradecemos la primera distribución de las primeras 170 mil libras de alimento entregadas por la Iglesia Católica, en la que hemos comprobado la alegría que estas familias al recibir este pequeño aporte. A la fecha, hemos entregado 340 mil libras de alimento y beneficiado a más de 84 mil hondureños. En estas semanas, las empresas, las organizaciones, los gréminos, las iglesias y las personas se han organizado para entregar alimento, medicamento, ropa, equipo médico, mascarillas, gel antibacterial, agua, entre otros. Queremos agradecer al COEP, en la persona de su presidente, don Juan Carlos Icafi, y de todos los colaboradores que podemos extender la solidaridad y la caridad a las personas que más lo necesiten. Te pedimos, Señor, que bendigas a todos ellos, que bendigas a los donantes, que bendigas a los colaboradores, bendigas también a estos comunicadores que en medio de tantas noticias negativas pueden llevar también algo positivo. No todo está perdido en Honduras, al contrario, por medio de esta solidaridad y de esta generosidad, podemos compartir con quien menos tiene para que todos podamos vencer esta situación. Pedimos que la Virgen de Suyapa, patrona de Honduras, pueda mover todos los corazones para que cada uno colabore en la medida de sus posibilidades, por ejemplo, siendo solidario, sin tener que salir y con todas las medidas de precaución. Los titulares son presentados por Banco Ficosa. A través de WhatsApp puedes pagar, transferir o consultar. Quédate en casa. Ficosa te acompaña. Renuncian más de 600 médicos, enfermeras y técnicos contratados por salud para la emergencia por el COVID-19. Inician proceso para certificar a cinco laboratorios privados en la aplicación de pruebas rápidas del COVID-19. Médicos del Hospital Escuela lanzan llamado de auxilio para obtener insumos médicos porque ya solo tienen para 10 días. Empresa privada hace segunda entrega a la Iglesia Católica de alimentos que beneficiarán a más de 80 mil familias. Periodista de hoy mismo, agredido por policías cuando denunciaba que no estaban solicitando identidad para ingresar a mercados. Miren ustedes, miren ustedes cómo nos caen de 15, miren cómo nos caen y por qué no le piden tarjeta de identidad a las personas. Los titulares fueron presentados por Banco Ficosa. A través de WhatsApp puedes pagar, transferir o consultar. Quédate en casa. Ficosa te acompaña. Este es su noticiero hoy mismo con Edgardo Melgar. Buenas noches. Se enlistan cinco laboratorios privados más para participar en la aplicación de pruebas rápidas y hacerle frente a la pandemia del COVID-19 en el país. Y no solo las pruebas rápidas, sino también las pruebas PCR, que son las que definen si en realidad una persona o no es portadora de este nuevo coronavirus. Y obviamente la incorporación de los laboratorios privados va a depender de que si la burocracia de la Secretaría de Salud lo permite. Esta es la noticia del día. En una nueva reunión, la Secretaría de Salud determinó comenzar con el proceso de certificación de más laboratorios privados que se sumarán al único que en este momento está realizando este tipo de pruebas. Lo primero que hemos establecido es el compromiso de los laboratorios una vez que ya se han certificado o están en ese proceso de certificación puedan apoyar a la Secretaría para evacuar ese número de pruebas y que la población hondureña pueda tener la exactitud y la prontitud en los resultados. Que sigamos dando esa posibilidad del incremento de pruebas o de resultados diarios que nos permita tener y estar basados en una realidad cuando hablemos de los casos que se reportan diariamente en el país. Los laboratorios aprobados tendrán que cumplir con todas las medidas de bioseguridad. Hemos diseñado unos lineamientos de coordinación con los laboratorios privados y la Secretaría de Salud. Así que estamos en un buen momento histórico para el país cuando la empresa pública y la empresa privada se juntan, se unen, se tomen de la mano y trabajan contra la pandemia COVID-19. Con la incorporación de los laboratorios privados en la aplicación de pruebas rápidas, se busca la rápida detección de pacientes de COVID-19 y frenar la propagación de la enfermedad. Rosy Guernández, Noticieros Hoy Mismo. La doctora Wendy Murillo es coordinadora del Laboratorio de Virología de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Doctora, buenas noches. Muy buenas noches. Muy bien, gracias por acompañarnos. Un placer. Un placer estar aquí con usted, licenciado, y con la teleaudiencia nacional. Muy bien, hace un momentito mirábamos en las autoridades de salud el decir o informar que hasta el momento se han realizado 2,396 muestras o pruebas de PCR a nivel nacional. Esto es en más de un mes. ¿Qué impresión le causa ese dato a usted? Bueno, ¿verdad? Atendiendo las proyecciones de las que este nuevo virus se está causando a nivel mundial, deberíamos estar haciendo un poco más de pruebas, ¿verdad? Tenemos que reconocer que estas pruebas, las que actualmente se están realizando, son pruebas bastante sofisticadas, ¿verdad? de ahí que no todos los laboratorios lo hacen y que, pues, este, tuvo que el laboratorio de virología pasar un proceso de entrenamiento para poder realizar estas pruebas y, este, pero sí necesitamos una mayor capacidad de realización de pruebas. ¿Qué pasa si nos mantenemos con este nivel de pruebas diariamente que está entre más o menos 50 y 70 al día? Vamos a tener un subregistro de casos y también lo que va a suceder es que una de las situaciones importantes del diagnóstico temprano y oportuno es la atención de los casos sintomáticos, licenciado. Ellos necesitan tener un diagnóstico para tener un pronto tratamiento y sabemos que, aún así, el tratamiento no es específico, ¿verdad? Entonces, los médicos tienen que actuar prontamente contra un resultado de laboratorio. O sea, que tener este subregistro implica que no se identifica dónde están los pacientes con COVID-19 y, por lo tanto, no se hace un cerco epidemiológico y, por lo tanto, el virus se puede seguir propagando. Así es, así es. El hecho de que el diagnóstico esté siendo muy tardado, ¿verdad?, que no se haga a todos los contactos, entonces, estamos perdiendo esos casos que pudieran estar positivos y ellos siguen infectando a otras personas. Sí, claro, porque no saben que están positivos. Así es, así es. Es una muestra muy pequeña, en realidad, y con esa muestra muy pequeña es muy difícil hacer alguna proyección. Primero, es difícil con una muestra tan pequeña, es difícil sacar conclusiones, es difícil definir cómo se va a atacar el problema y mucho más difícil hacer proyecciones. Así es, correctamente, eso es que en este momento es básico la herramienta diagnóstica laboratorial para tener un cerco epidemiológico y para tomar acciones en ese sentido. Bueno, aquí usted sabe que en el noticiero hoy mismo, durante esta semana y la semana anterior, nos hemos enfocado también entre otros temas, por supuesto, en empujar un poco el hecho de que no solo el Laboratorio Nacional de Virología se encargue de hacer estas pruebas porque ya vimos que no tiene la capacidad por mil razones, pero no tiene la capacidad para enfrentar esta situación y tener la mayor cantidad de pruebas posibles al día. Mientras otros países aquí fronterizos hacen o han hecho por lo menos 500 o 600 un promedio al día de prueba, nosotros estamos entre 50 y 70. Entonces, hemos impulsado esta necesidad, hemos impulsado esta idea, esta propuesta de que otros laboratorios, en este caso privado, se puedan incorporar, hacer también las pruebas tanto las pruebas rápidas como las pruebas PCR. Así es, yo quiero decirle una cosa, el gremio de la microbiología es pequeño en el país y nosotros conocemos quienes son los laboratorios que por ya varios años han venido realizando pruebas moleculares y están capacitados para hacer este tipo de diagnóstico. El laboratorio de virología, o el Laboratorio Nacional de Referencia del país conoce estos laboratorios, conoce estos profesionales, entonces, yo creo que ellos deben de darles un voto de confianza porque yo no le estuviera recomendando extendamos el diagnóstico a otros laboratorios si no supiéramos que existen laboratorios que tienen la capacidad instalada y el personal para poder realizar estas pruebas. Si ellos tienen esa información entonces ¿por qué no actúan en consonancia, doctora? Muy buena pregunta, ¿verdad? Es difícil responder porque la Secretaría de Salud no toma acciones sabiendo que necesitamos contar con mayor número de diagnósticos, ¿verdad? Claro, yo creo que los laboratorios privados están dispuestos a colaborar y ya lo he mencionado en otras declaraciones que he dado ¿verdad? No es que yo tenga ningún interés personal en que se haga esta descentralización sino es porque es una necesidad de país ¿verdad? Necesitamos contar con datos reales de lo que está sucediendo de las personas que se están infectando. El final de lo que se trata es de evitar más muertes, eso es todo. Así es, así es. Si tuviéramos la incorporación de más laboratorios haciendo estas pruebas, estas PCR o las pruebas rápidas también, ¿cuántas cree usted que se podrían hacer al día? Mire, de acuerdo a los equipos que hemos observado en el país, hagámoslo los que menor capacidad tienen, pueden hacer unas 40 a 45 pruebas en unas 6 horas. Si hacemos tres turnos como hace un hospital, por ejemplo, en el laboratorio de virología, entonces haríamos unas 120. Si este, pues tuviéramos que hacerlo en un laboratorio privado, tal vez unas, este, unos dos turnos, unos 80 pruebas, ¿verdad? Y si estamos hablando que serían cinco laboratorios que estuvieran realizando estas pruebas, entonces estaríamos hablando de unas 400 pruebas tal vez, ¿verdad? Si fuera posible, si tuviéramos la cantidad de insumos necesarios para realizarlas, es un gran número, ¿verdad? Viene a apoyar considerablemente el diagnóstico. Y la universidad, el laboratorio de la universidad puede hacer este tipo de pruebas también, ¿se podría incorporar? Claro, siguiendo protocolo establecido y siendo avalado como debe ser en estos casos, por supuesto, nada más que con celeridad, ¿verdad? Sí, claro. Sí, la universidad tiene toda la capacidad instalada en equipos, tenemos el personal para poder realizarlo, ahora lo único que en este momento lo que no tenemos son los reactivos, pero todo lo demás existe, entonces, sí se pudieran realizar en la universidad. Entonces, los reactivos se los tendría que dar el gobierno y ustedes hacer las pruebas. Así es, sí. Entonces, entre el laboratorio de virología del gobierno, los laboratorios privados, si es de la universidad, si esto funcionara como debería de funcionar para enfrentar este monstruo y que debería de hacerse con celeridad, ¿cuántas muestras tendríamos al día? Como le digo, yo creo que pudiéramos estar haciendo alrededor de unas 500 pruebas diarias, ¿verdad? Si ellos proveen los insumos necesarios para poder realizar las pruebas. ¿Cuál sería el beneficio de eso? Bueno, el beneficio de eso es que tenemos un dato real, ¿verdad? De los pacientes que se están, de los pacientes infectados, hacemos un mejor cerco epidemiológico, un mejor seguimiento de los contactos y a los médicos, pues, un diagnóstico más dirigido hacia las personas que realmente sí están infectadas. Porque los datos que nos ofrecen todas las noches en cantidad de pruebas realizadas, en cantidad de contagiados, en cantidad de personas fallecidas, son pruebas que tienen, que están dando, son resultados de hace 3, 4 días, de pruebas que llegaron hace 3, 4 días, más o menos, ese es el promedio. Sí, creemos que eso debe ser, ¿verdad? Porque la capacidad que tiene es muy poca, entonces, tienen muestras en espera para realización. Yo creo que sí, ellos tienen también un protocolo para poder dar prioridad a ciertos pacientes que ya tienen sintomatología un poco más grave, pero aún así, ¿verdad? Sigue siendo tardío el diagnóstico, ¿verdad? Usted escucha tantos comentarios, estuvimos ayer en una, en una conferencia que dio también la viróloga, la doctora Ibel Lorenzana, a través del colegio médico, y los comentarios eran, ay, que yo tengo un conocido que se infectó y en los cuatro días y todavía no tenía un resultado, un amigo mío me llamó y me dijo, tengo un pariente en el hospital y está en una clínica privada y para darle el alta necesita el resultado y hasta el día de hoy no sé si obtuvo el resultado, ¿verdad? Entonces, así hay muchos casos, ¿verdad? Y entonces, ¿qué es lo que necesitamos? Necesitamos darle respuesta a esos casos. ¿Cuál es su recomendación? ¿Cuál es su recomendación? ¿Cuál es su petición esta noche? Bueno, mi recomendación es que a las autoridades, ¿verdad? que agilicen el trámite de proporcionar a los laboratorios privados que hagan las pruebas moleculares, que también se empiece a activar la validación, ¿verdad? de las pruebas rápidas, usted ha escuchado, ese ha sido otro tema de interés los últimos días, entonces, para poder utilizarlas en el país necesitamos validarlas, porque no vamos a ser irresponsables de usar pruebas rápidas, que si bien es cierto, nos van a ayudar a confirmar el diagnóstico, ¿verdad? Son unas pruebas complementarias para confirmar los diagnósticos, solo que a través de respuestas inmunológicas, pero nos van a permitir poder llegar a más personas, entonces, eso también es importante, que se vaya pensando ya de manera pronta el hecho de empezar a hacer estas validaciones para el uso también de pruebas rápidas y que lo más pronto posible pues se se habilite a los laboratorios privados, aquellos que ya se sabe que por años han trabajado en diagnóstico molecular, a que contribuyan con estas pruebas. La prueba rápida es de sangre y la prueba PCR, esta prueba rápida es de sangre que en cuestión de cinco minutos le puede decir si usted ha estado expuesto o no al virus y le puede también indicar que eventualmente puede ser portador o no del virus y si en el dado caso que haya una duda en ese sentido entonces se pasa a la prueba PCR que es la que le confirma. Así es, el diagnóstico serológico nos da un resultado diferente pero siempre relacionado con la infección viral. Es una respuesta a la infección. Entonces, este, y esta lo único es que es un poco más tardadita la respuesta, va a ser entre el séptimo día de infección y en adelante, ¿verdad? Este, entonces lo que va a suceder es que las personas que tengan estos resultados lo que significa que han estado expuestos al virus, ¿verdad? eso nos da la medida de que si una persona ya tiene anticuerpos, ya da serología positiva, ha estado expuesto al virus. No sabemos si en ese momento tiene el virus o no, va a depender de cuáles sean los resultados de esas pruebas, pero nos ayudan a tener con mayor certeza esos casos, ¿verdad? que han estado expuestos al virus y hasta en un momento porque esa es mucha de la importancia del uso de las pruebas serológicas, tener una vigilancia epidemiológica de la enfermedad, determinar correctas tasas de mortalidad y también es aplicable al personal de salud porque a ellos los podemos estar monitoreando. Así como hay muchas personas que van a ser asintomáticas en su infección, también el personal médico puede ser asintomático y entonces a ellos también los vamos evaluando. Si usted fuera la ministra de salud en este momento, ¿qué haría? Si yo fuera la ministra de salud empezaría a hacer la validación de pruebas rápidas para hacer un uso ampliado y habilitaría lo más pronto a los laboratorios privados para que colaboren con el diagnóstico. Doctora, muchas gracias por acompañarnos esta noche. Muchas gracias. Es la doctora Wendy Murillo, la doctora Wendy Murillo es la coordinadora del laboratorio de virología de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Vamos a hacer un corte comercial en el noticiero, pero atención, hoy hubo una reunión en las instalaciones de COPECO en San Pedro Sula. Los coordinadores, directores de los tres hospitales que tienen pacientes con COVID-19 en San Pedro Sula, me refiero al Seguro Social, Leonardo Martínez, Catalino Rivas, le han dicho solo tenemos equipo biomédico de bioseguridad para nuestro personal hasta una semana. Incluso uno de ellos dijo hasta el próximo miércoles. Y están urgiendo el envío de ese equipo de protección para su personal médico y sanitario en los tres hospitales de San Pedro Sula. Y no solo eso, el alcalde de Puerto Cortés, el doctor Alan Ramos y el doctor Adolfo Canales, miembro de la central médica, han dicho si hoy un paciente de la zona noroccidental del país o de cualquier parte puede ser Atlántida, puede ser Puerto Cortés, puede ser Cortés, puede ser Santa Bárbara, Copán, de cualquier zona. Necesito un ventilador, ya no hay. En el Leonardo Martínez y en el Catarino Rivas ya no hay, están ocupados. Con eso volvemos después de la pausa comercial. Esta fue la noticia del día. La noticia no da espera, así lo entendemos en hoy mismo. Es por eso que somos el referente de inmediatez número uno en Honduras. Los accesos hacia el Congreso Nacional aún permanecen como desconocidos, ninguna persona se ha hecho presente. Haciendo que se cumpla el toque de queda. Nos encontramos en el sector 7B de la colonia Villanueva. Entérese primero antes de salir de casa. Conozca las noticias que marcarán su jornada. Hoy mismo le brinda cobertura desde los cuatro puntos cardinales de Honduras. Santa Bárbara. ¿Por qué no dan la cantidad de muertos? ¿De derrote? ¿De la cámara? ¿Desde la ceiba? ¿Es de rendir cuentas? Desde las primeras horas de la mañana hasta cuando cae la noche, el mejor equipo periodístico asume con responsabilidad la inmediatez de la noticia. Hoy mismo conectado con el mundo y con un destacado equipo de periodistas para actualizar a los hondureños, los siete días de la semana. Los primeros en el lugar de los hechos, 24 horas de información, las mejores coberturas de última hora y transmisiones en vivo en todas sus emisiones. Las noticias como son, todos los días del año, la última hora siempre es primero, la última hora siempre en hoy mismo. Los médicos del hospital Escuela Universitario hicieron un llamado, un SOS a la empresa privada, al gobierno también para que les ayuden a obtener insumos de bioseguridad porque ya solo disponen para 10 días. Esto aquí en el hospital Escuela, en Tegucigalpa, aquí en la capital donde están cerquitas las oficinas de Copeco, donde se han comprado infinidad de mascarillas y equipo y que se necesita que esas mascarillas no estén en bodega, donde se necesita que esas mascarillas estén ahí en el frente de batalla, protegiendo al personal médico y sanitario, ahí es donde se requiere. Vamos con los detalles. Los galenos del principal centro asistencial aseguraron que los insumos para personal de salud están contados. Entonces, por eso les llamo yo a las empresas de que presenten sus cotizaciones razonables para que el hospital pueda desarrollar los procesos de licitación y adquisición que corresponden para que podamos tener los insumos cuando se necesiten. De lo contrario, apelamos a las instituciones que no han estado colaborando con la donación de insumos para que nos apoyen mientras el hospital pueda hacer la compra de los insumos que corresponden. Pero si no hay cotizaciones y las empresas no están enviando, va a ser difícil que podamos dar respuesta después de estos 10 días. Ahorita, de equipos de protección personal, estamos abasteciendo y regulando para 10 días. 10 días. Después de eso ya no tenemos y si las empresas no nos están dando las cotizaciones no podemos hacer las compras transparentes que se han venido haciendo durante las últimas gestiones. Por su parte, autoridades del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, CONADE, dicen que esperan que el Ministerio Público envíe una investigación de las empresas que venden sobrevalorados los insumos. Estamos en constante contacto con la Dirección General de Protección al Consumidor, quien a su vez está vinculado con el Ministerio Público. Vienen fuertes sanciones en estos próximos días y creo que ya en la próxima semana se nos ha ofrecido enviarnos la evidencia de que estas cosas no pueden permanecer impunes. Las autoridades de salud aseguran que abastecerán de insumos al personal de los hospitales. Y otras medidas también que necesitamos implementar en los hospitales y en los centros de salud. Vamos a asegurarles al personal estos equipos de protección personal para que puedan brindar la atención debida y adecuada a la población hondureña. El personal de salud demanda gorros descartables, caretas, mascarillas descartables, botas, guantes y mascarillas N95. Jackie Redondo, Noticieros Hoy Mismo. El señor alcalde de Puerto Cortés, don Alan Ramos y el doctor Adolfo Canales, miembro de la Central Médica. Alcalde, buenas noches, gracias por acompañarnos. Usted ha hecho un llamado, una reflexión tremenda hoy. Yo quisiera que usted compartiera esta noche con nuestros amables televidentes. Buenas noches. Buenas noches, licenciado Melgar. Es un honor poderlo saludar desde Puerto Cortés. Nosotros tenemos el Comité de Emergencia Municipal donde nos estamos reuniendo permanentemente con todo este tema del COVID, de la pandemia y el día de hoy en la reunión pues uno de los representantes del Ministerio de Salud nos decía de que ya no se disponen de esos ventiladores en los hospitales de Leonardo Martínez ni del ni del Catarino Rivas. Por lo tanto, los pacientes de gravedad ya no van a poder ser trasladados de los diferentes municipios que tenemos en el Valle de Sula. Solo en San Pedro Sula hay este tipo de ventiladores en el sistema público. En el sistema privado existirán, pero ¿quiénes pueden ir al sistema privado? No todo el mundo tiene acceso. Y en base a eso, pues nosotros hacíamos la reflexión con la población de Puerto Cortés haciéndoles ver de que solo quedándonos en casa es que vamos a contribuir a que esta pandemia no se propague. Y en base a eso, pues, seguimos trabajando permanentemente. Puerto Cortés al día de hoy tiene 13 casos positivos, tenemos 28 personas a las cuales les hemos hecho cercos epidemiológicos, tenemos 133 casos sospechosos, estamos llevando una estadística permanente para poder actuar como corresponde. Si alguien se complica, señor alcalde, si alguien se complica, ¿qué va a suceder? Esa es la gran pregunta, ¿qué va a suceder si no existen ya ventiladores disponibles para las personas, para nosotros, para la población del Valle de Sula? Yo creo que estas próximas dos semanas van a ser unas semanas muy críticas, le pedimos muy respetuosamente al gobierno de la República por favor poder apoyar con esos hospitales de emergencia para poder atender a la población como tal y lo que decía su entrevistada anteriormente, las pruebas que tienen que tener más velocidad. El día de ayer voy a poner un caso real de Puerto Cortés, el día de ayer salió un caso positivo en Puerto Cortés, ese caso positivo la prueba se había ido hacía 10 días antes y el paciente pues tuvo una gravedad y fue a través de una prueba rápida que se le aplicó en un hospital privado donde se detectó que estaba positivo y se tuvo que estar llamando a este laboratorio nacional de virología para que pudiera agilizar esa prueba y en base a eso pues se detectó el día de ayer pero 10 días después entonces esto nos dice de que ese retraso nos está perjudicando porque algunas personas a las cuales se les hace pruebas o algunos que no se les han no se les han hecho pruebas andan circulando y andan generando más contaminación cuando usted le hizo ese planteamiento a la autoridad de salud con la que usted conversó ¿qué le dijo? ¿qué le respondió? bueno dijo que en reunión que han tenido ellos a nivel en un chat interno de todos los responsables de las diferentes áreas de salud ya se habían manifestado los directores de los hospitales mencionados de que ya no contaban con estos ventiladores disponibles y lógicamente esto nos alarma porque somos parte cercana como ciudad y como alcaldes responsables y profesionales tenemos que velar por la salud de nuestra población pero esto lo tenemos que enfrentar entre todos hace aproximadamente unos 18 días tuvimos una videoconferencia los alcaldes del departamento con el señor presidente y exigíamos nosotros desde ese momento un laboratorio en el valle de Sula un laboratorio en San Pedro Sula para obtener estas pruebas más rápidamente sin embargo la última información que tenemos es que ese laboratorio pues después de analizarse varias opciones será instalado en un laboratorio que manejaba CENASA pero que como las pruebas rápidas que vinieron no tienen los reactivos hay que esperar aproximadamente 3, 4 semanas para que un laboratorio esté en el valle de Sula significa que vamos a seguir teniendo la cantidad de días de atraso en estas pruebas oficiales y eso es lo que nos está generando en el valle de Sula todos esos indicadores que hoy tenemos ¿podría conversar un momentito con el doctor Adolfo Canales si me lo permite señor alcalde? claro con todo gusto gracias muy amable muy buenas noches doctor buenas noches gracias por acompañarnos entiendo que entre el Catarino Rivas y Leonardo Martínez solo hay espacio para unos o tienen perdón unos disponibles 12 respiradores 12, 13 por mucho y están ocupados sí después de esa fantasiosa cadena del gobierno central vamos a hablar la realidad de las cosas hoy recibimos instrucciones de un alto funcionario de la Secretaría de Salud donde se giraba instrucciones valga la redundancia de que no remitiéramos pacientes nivel 3 o 4 a Leonardo Martínez ni al Catarino porque ya no hay respiradores disponibles no voy a decir el nombre del funcionario porque obviamente el lunes va a aparecer despedido pero es la realidad que todos los médicos y todos los hondureños con tres dedos de frente sabíamos que iba a venir y estamos al borde de eso ya la zona noroccidental no solo el Valle de Sula todo lo que habló el alcalde desde Copaga hasta la litoral atlántico no hay ventiladores y vienen dos semanas críticas donde los ciudadanos de las ciudades que no cercanas a San Pedro Sula ojalá no lleguen a un nivel 4 no va a haber nada que hacer más que tratarlos en las ciudades con los que tenemos porque a veces ni las medicinas necesarias hay para poder atenderlos ¿Qué le sugirió esa autoridad de salud que le dijo que no podía remitir pacientes que estuvieran ya un poco complicados a estos dos hospitales porque no los podían atender ¿Qué le sugirió? ¿Qué le propuso? ¿Qué le recomendó? No, solo nos dijeron que no enviáramos más y ayer teníamos dos pacientes uno muy delicado que es amigo personal y ya estaba listo nosotros con el cuerpo de bomberos tramitando el traslado en la ambulancia y se tuvo ese traslado porque a nada iba a ir a San Pedro simple y sencillamente se nos giraron instrucciones de que no enviáramos más pacientes para los hospitales porque los iban a mandar de regreso y que aquí miráramos qué teníamos que hacer con nosotros Entiendo que llegaron ya unos ventiladores que fueron gestionados y donados gracias al doctor Plutarco Castellanos por medio de un hospital privado en Estados Unidos y ya llegaron al país preguntaron si les van a enviar a San Pedro Sula estos dos hospitales o a los tres incluyendo el Seguro Social o si les falta algún equipo adicional para que puedan funcionar estos ventiladores Con toda la sinceridad al periodista Melgar yo lo conozco a usted que habla claro igual que nosotros no tenemos ninguna información de ese más que decirnos que no traslademos pacientes y es la realidad ustedes pueden investigar esos hospitales con los médicos honestos que no tienen miedo al gobierno a decir la verdad no hay cupo ya y esto es una un llamado a atención a la población aquí gracias a Dios en Puerto Cortés tenemos un buen equipo de reacción médica en la central médica del Coden que preside nuestro alcalde y tenemos a nuestros casos bien aislados custodiados incluso con apoyo del ejército para que no salgan de sus casas pero si es un llamado a reflexión a la población de todo el Valle del Sur y Noroccidental cuídense aislémonos no salgan de su casa vienen dos semanas muy difíciles y ya no hay ventiladores disponibles para las personas para el ciudadano común todavía en las instituciones privadas de San Pedro Sula todavía hay un número de ventiladores disponibles pero son de alto costo internarse a una unidad de esas entonces que tenemos que hacer el ciudadano común cuidarnos hacer caso a las recomendaciones internacionales y rogar a Dios que no vamos a llegar a tener un nivel 4 porque los índices de mortalidad se van a disparar como ya sabemos la proyección que tiene la Universidad Nacional Autónoma de Honduras cuando usted dice dos semanas difíciles a qué se refiere exactamente doctor bueno dos semanas difíciles que la población ya está relajando están abriendo ferreterías anda un rumor de que van a abrir ya las comidas rápidas la población empezará a salir y el virus todavía no ha agarrado no ha alcanzado su pico que se espera es una donde va a subir el pico y no hay ventiladores para las personas que se que llegan al nivel 4 de la enfermedad y por ende va a ser una semana muy difícil porque si esto es así con las instrucciones que recibimos hoy va a haber una alta tasa de muertos en esta zona entiendo que estamos iniciando ayer jueves la sexta semana con COVID-19 en el país a partir de esta semana de esta sexta semana séptima octava hasta la semana 10 entiendo que son los picos más altos de este de este virus definitivamente los expertos y los epidemiólogos han brindado su opinión hay estudios científicos basados en experiencias y en números exactos de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras que si usted se fija si no ocultamos datos se va dando tal como ellos lo han pronosticado y estas semanas que usted habla son las de donde se va a elevar este pico y desgraciadamente llegamos al momento que todos temíamos que el sistema sanitario va a estar colapsado el sistema sanitario público y los ciudadanos el ciudadano común es el que va a sufrir por eso lo que nos queda es cuidarnos protegernos y aislarnos para que no vayamos a contraer esta enfermedad doctor ¿cuál es su llamado? ya lo hizo a la población me parece que es absolutamente correcto responsable prudente cauto es decir tomen las precauciones del caso mantener el aislamiento mantener la distancia el uso de la mascarilla permanente si tiene que salir por eso y emotivo debe mantenerse el toque de queda entendería yo que usted está bajo esas propuestas bajo esas condiciones usted hace de tipo llamado pero en este caso al gobierno que es el complemento para que esto camine bien ¿cuál sería su su mensaje? bueno al gobierno central hay muchas cosas que no sé por qué no quieren hacer caso la doctora que nos antecedió está hablando muy bien de las pruebas que no las han querido aprobar ya les contó el alcalde de un caso que tenía 10 días de haber enviado esa prueba y no no mandaban resultados una clínica privada que ya tenía las pruebas rápidas la aplicamos y estaba positivo ayer vino el caso pero nosotros ya nos había permitido actuar necesitamos las pruebas rápidas necesitamos que se habilite el laboratorio aquí en el epicentro de la epidemia en la zona norte que ya debería estar funcionando y no empezaba a funcionar y pedirle al gobierno que si ya nos sacrificamos todo este tiempo de cuarentena y a los empresarios también que por dos semanas más que nos mantengamos aislados ya que el sistema sanitario colapsó aquí en la zona noroccidental porque es la realidad nos mantengamos aislados dos semanas más nada nos cuesta que no nos vaya a pasar lo que ha ocurrido en otros países tenemos que aprender de los errores de otros países que se relajaron y ahí están llorando sus muertos que no hayan ni donde enterrarlos ese es mi pedido para el gobierno y a la ciudadanía que nos queda cuidarnos tener las medidas de precaución porque tenemos que estar conscientes que si llegamos a esas desgraciadamente nosotros o un familiar llega a ese nivel de enfermedad solo nos queda orar para salvarlo un hospital privado una atención de esta con este tipo de ventiladores ¿cuánto cuesta el día más o menos? bueno depende de la institución pero anda alrededor de un promedio de 80 mil lempiras diarios una unidad de cuidados intensivos anda alrededor de 80 mil lempiras diarios de un paciente que va a estar entre 10 y 14 días intubado o sea para usted doctor Adolfo Canales ya colapsó el sistema de salud o al menos de cuidados intensivos en la zona norte definitivamente si es la instrucción que recibimos y está con hecho yo no voy a estar mintiendo aquí ahí tenemos pacientes graves en el hospital en la zona COVID del hospital de área que necesitaban trasladarse por allá a un nivel 3 entrando a nivel 4 y no los mandamos por la orden que tenemos y es cierto va a ir la ambulancia allá y lo van a mandar de regreso muchas gracias doctor por acompañarnos esta noche un mensaje final por favor del señor alcalde ¿está ahí el señor alcalde todavía? dígame la preocupación es que esta situación señor alcalde se pueda presentar también en otras ciudades del país sí claro pues el mensaje final a la población es el mismo que dice el doctor respetemos respetemos lo que se ha establecido quedémonos en la casa y el llamado el llamado con todo el respeto a las autoridades centrales a los miembros del CINAJER al señor presidente estas próximas dos semanas yo creo que que tenemos que tomar más cautela creo que tenemos que volver a tener el toque de queda absoluto por lo menos en el Valle de Sula o en el departamento de Cortés para evitar un rebrote de todo lo que ha venido ocurriendo y que no estemos después lamentando no haber tomado esas decisiones y tener un montón de personas fallecidas que es lo que no queremos yo creo que ya nos hemos sacrificado bastante y si respetando lo que nos recomiendan los doctores respetemos estas dos semanas que vienen es una sensación de impotencia de ansiedad de angustia de zozobra de que es lo que va a pasar de temor de lo que se nos puede venir bueno nosotros vivimos permanentemente al frente del comité de emergencia miramos todo lo que está pasando y sabemos de que a pesar que hemos hecho enormes esfuerzos y que no tenemos tantos positivos en base al nivel poblacional que tenemos en base a que el puerto sigue su actividad operativa recuérdese que somos un puerto internacional y que desde el primer momento que se tomaron las decisiones siempre la cadena logística siguió funcionando Puerto Cortés tiene un promedio de 500 a 600 contenedores diarios o sea esto sigue también dentro de la ciudad pero si miramos como estos indicadores del Valle de Sula cada vez se disparan más entonces necesitamos tomar algunas acciones inmediatas y yo creo que un toque de queda absoluto sería una recomendación muy prudente que le hacemos al gobierno de la república y pedirles también a los empresarios ese apoyo ya no sacrificamos bastante sacrificémonos en lo que nos falta doctor pero es señor alcalde pero es que no termino entender cómo es posible que alguien de la Secretaría de Salud le haya dicho mire no mande gente al Catarino ni a Leonardo porque ahí ya no pueden hacer nada y no le sugiere y no le dice mire aquí está la salida bueno hasta esa es la recomendación nosotros hemos visto en las diferentes a través de su su medio y otros otros aportes periodísticos que se están haciendo algunos hospitales de emergencia que se iban a instalar en diferentes zonas donde se iban a poder atender los pacientes ya en este estado cuatro en este estado ya crítico para tener esos ventiladores que los pudieran favorecer pero hasta hoy no los tenemos funcionando hasta hoy la realidad del Valle de Sula es el Catarino y es el Leonardo y el seguro social para los que los que tenemos seguro social pero cuando estos hospitales ya dicen no tenemos ventiladores disponibles prácticamente están diciendo de que ya pacientes en ese estado grave ya no los trasladen no los manden porque los van a mandar a esperar que que no pueden ser atendidos entonces eso es la preocupación que tenemos y por eso hacemos este llamado pues porque sabemos que todos estamos haciendo grandes esfuerzos sabemos que el gobierno central hace esos esfuerzos pero en este momento el Valle de Sula necesita acciones rápidas concretas que esos ventiladores que vinieron bueno que aparezcan y que empiecen a utilizarse en el Valle de Sula para dar respuesta a la población doctor de nuevo muchas gracias muy amable muchas gracias a ustedes gracias es el doctor Alan y alcalde de Puerto Cortés Alan Ramos la noticia no da espera así lo entendemos en hoy mismo es por eso que somos el referente de inmediatez número uno en Honduras los accesos hacia el Congreso Nacional aún permanecen como desconocidos ninguna persona se ha hecho presente haciendo que se cumpla el toque de queda nos encontramos en el sector 7B de la colonia Villanueva entérese primero antes de salir de casa conozca las noticias que marcarán su jornada hoy mismo le brinda cobertura desde los cuatro puntos cardinales de Honduras Santa Bárbara desde las primeras horas de la mañana hasta cuando cae la noche el mejor equipo periodístico asume con responsabilidad la inmediatez de la noticia hoy mismo conectado con el mundo y con un destacado equipo de periodistas para actualizar a los hondureños los siete días de la semana los primeros en el lugar de los hechos 24 horas de información las mejores coberturas de última hora y transmisiones en vivo en todas sus emisiones las noticias como son todos los días del año la última hora siempre es primero la última hora siempre en hoy mismo el grupo Intur donó alimentos una vez más en esta ocasión al personal médico que lucha contra el COVID-19 en cuatro hospitales en la capital grupo Intur a través de su marca George Chicken se solidarizó con el personal médico de los hospitales Escuela María San Felipe y Seguro Social muy bien porque ahorita pues hay muchas dificultades para conseguir lo que es alimento la mayoría de restaurantes están cerrados entonces ayuda mucho al personal que está en turno elaborando y con turnos extensos en estos momentos estamos muy contentos y agradecidos con grupo Intur que a través de su restaurante Churches nos ha dado este valioso donativo de 250 platos de comida que serán servidos entre todo el personal del hospital que está haciendo posible esta labor de atención no solamente del COVID sino también de todas las otras patologías que se continúan atendiendo en el hospital los médicos son calificados como héroes de primera línea porque arriesgan su vida y la de sus familiares por la de otros como ven no es la primera vez que grupo Intur está haciendo esta donación agradecemos nuevamente por sumarse a la causa en estos momentos de crisis en esta pandemia declarada por las autoridades competentes del COVID-19 pues agradecemos toda la donación que sea beneficio de las personas que están al frente en el hospital de escuela 5 mil platos de comida fueron entregados a galenos y de esta manera Intur continúa consolidando su apoyo a la construcción de la nación tal como lo ha hecho por más de 30 años a través de su participación activa con acciones sociales Jackie Redondo Noticieros hoy mismo el personal médico decide quien vive y quien muere por su compromiso con la verdad va a colapsar el sistema y que puede ocurrir lo que está pasando en países como España Italia ni modo se mueren los escenarios futuros son demoledores son catastróficos son de proporciones bíblicas con un periodismo serio y profesional deben adoptar medidas drásticas con información confirmada y noticias exclusivas en primicia informativa lastimosamente se dio a conocer la muerte de la doctora Edgardo Melgar el periodista con más credibilidad el científico hondureño el doctor y neurólogo Marco Tulio Medina nos acompaña esta noche teníamos una agenda con él para reflexionar un poco sobre los últimos datos en relación a letalidad en el país por causa del COVID-19 pero a raíz de lo último que hemos escuchado hoy desde Puerto Cortés variamos un poco la agenda y tengo dos preguntas para usted primero ¿qué opina de eso? bueno bueno en primer lugar considero que es una terrible noticia el hecho de que no tengamos ya los recursos necesarios para cubrir a nuestros pacientes y eso claramente está ligado a la debilidad del sistema de salud de nuestro país a un nivel muy bajo de unidades de cuidados intensivos y de respiradores en Honduras y el hecho de que por lo menos en esos dos hospitales se ha llegado al punto de saturación realmente el plantear esta situación realmente es un impacto bastante ético así mismo representa pues una noticia muy triste de que se tenga que decir que no se tienen los recursos y esto claramente no es una situación médica es una situación de un problema de salud público en el sentido de que los recursos que deberían de estar ahí no lo están y desgraciadamente esto va a llevar a una tragedia en mi juicio y más preocupante doctor usted lo puede explicar mejor el pico de impacto de este virus generalmente es a las 8 o 10 semanas estamos comenzando ayer jueves la sexta semana con este virus aquí en el país y ya tenemos esta situación en el catarino y en el leonardo martínez cuál es el escenario qué es lo que nos espera qué va a pasar bueno hay un problema que lo hemos discutido con el departamento de salud pública de la universidad y con expertos con quienes trabajamos recordemos de que en mi caso particular cuando yo le comento algo está relacionado al trabajo que hacemos de equipo en el cual yo soy el coordinador efectivamente los datos de la epidemia indican de que ha habido un aplanamiento no es no está presentándose tan agudamente como inicialmente habíamos pensado no obstante si yo podría decir que es un escenario intermedio eso quiere decir de que no estamos detectando todos los casos realmente la cifra que se está planteando claramente hay un subregistro lo hemos analizado con la doctora Huerta de la organización panamericana de la salud y se requieren realizar estudios de testeo en esa zona particularmente en la zona noroccidental en vista de que no tenemos información fideligna en vista de lo de la pobreza de estudios llevados a cabo hasta este momento doctor y el otro punto es entiendo que Honduras va a ser pionera en la investigación del tratamiento contra el COVID-19 usted está participando en esa investigación creo que es una buena noticia nos podría informar un poco de que se trata por favor si con el viceministro Nery Cerrato con Sir Salvador Moncada como uno de nuestros consejeros asimismo el rector de la universidad y un grupo de 11 extraordinarios médicos del más alto nivel en 5 hospitales de nuestro país me refiero particularmente al hospital del seguro social en el valle de Sula de San Pedro Sula al hospital Leonardo Martínez al Instituto Cardio Pulmonar el hospital San Felipe y el hospital militar cuatro intensivistas dos especialistas en medicina interna neumólogos infectólogos entre otros han sido han aprobado todas las pruebas que planteó la organización mundial de la salud para que estén en el proyecto Solidarity de acuerdo con la responsable de este proyecto en Ginebra la doctora Ana María Henao Restrepo Honduras es el primer país aceptado en este grupo de países que ya están siendo involucrados me refiero a países tales como Francia España asimismo Argentina Canadá esta información implica de que se van a utilizar cuatro medicamentos uno de ellos es el Rendecivir ese medicamento en la Universidad de Chicago demostró una gran efectividad la cloroquina que ya sabemos es un medicamento que ha sido evaluado en Francia y luego tenemos el Lopinavir que sirve para el HIV y la combinación Lopinavir con Interferon Beta 1A van a ser donados esos medicamentos y el señor viceministro el día de hoy envió la carta para que haya tratamiento para 10 mil personas que estén hospitalizadas con el objeto de que tengamos suficiente medicamento ante la posibilidad de que pudiéramos tener muchos más pacientes en nuestras áreas hospitalizadas Doctor Marco Tulio Medina muchas gracias por compartir esa importante información y siempre sus reflexiones y comentarios son importantes para nosotros aquí en el noticiero muchas gracias Doctor Marco Tulio Medina muchas gracias Edgardo muy gentil ya tendremos una reacción sobre este tema antes resaltamos el esfuerzo de supermercados La Colonia por la medida de bioseguridad que ha implementado a fin de que nadie pueda ser expuesto al COVID-19 esto demuestra su preocupación por sus clientes y colaboradores una cadena de supermercados que nos enorgullece por ser 100% hondureña y que en cada una de sus tiendas siguen las medidas de aplicación de gel de manos al ingreso a tiendas desinfectan zapatos y carretas de cada uno de sus clientes toman de temperatura cuidan el distanciamiento de al menos dos metros entre cada persona entre cada cliente paralelo a ello sus colaboradores utilizan guantes para la manipulación de productos diariamente hacen limpieza profundas de todos los muebles refrigerados en el área de carnes mariscos lácteos y embutidos a su vez se instalaron pantallas acrílicas en el área de cajas lo cual permitirá el adecuado distanciamiento entre cajeros y clientes doctor Omar Bidea con los resultados que nos han dado esta noche en cadena de radio y televisión cuál es el porcentaje de la talidad que tenemos por el COVID-19 en el país buenas noches muy buenas noches licenciado Ricardo Melgar televidente de hoy mismo lastimosamente como lo comentábamos el día de ayer el panorama que veíamos para los siguientes días era un aumento significativo de la tasa de mortalidad en dos tan solo días hemos subido del 8 al 10% en este momento es un 10% ya reportado con los 46 fallecidos con 457 casos confirmados a la fecha y eso que tenemos un retraso en la cantidad de pruebas que se deberían de estar practicando es correcto sabemos que hay un retraso que anda aproximadamente entre 7 10 días dentro de las personas o los pacientes que se les han tomado pruebas y que están pendientes de confirmar y todavía un hecho muy delicado también a mencionar es que como usted ve en esos reportes vienen pruebas de personas fallecidas y es por ello que se están dando estas confirmaciones de manera tardía porque hay que esperar que salga una prueba confirmatoria a través de esta prueba PCR para poder certificar el diagnóstico de fallecimiento como COVID-19 o sea que los casos que nosotros hemos venido mencionando aquí en el noticiero de manera extraoficial ahora se están oficializando habíamos hablado de 49 50 muertos entre confirmados y sospechosos y ahora luego de los resultados de estas pruebas lo están confirmando lastimosamente es correcto como usted bien lo había mencionado dos o tres días atrás habían alrededor de 49 sospechosos en relación a muertes por confirmar y como usted ve pacientes que están hospitalizados en salas de COVID y fallecen y que todavía no llegaron los reportes de las pruebas cuando el tiempo transcurre y toca el momento de certificar estas pruebas pues resultan positivas y lo que trae consigo es que ya se oficializan esos datos pero la sospecha que nosotros estamos viendo en los reportes de los hospitales que cuando fallece un paciente lógicamente hay un criterio clínico que ya lo hace sospechoso por COVID-19 en algunos de los casos en el seguro social por ejemplo ya se les ha tomado la prueba rápida y solo falta la confirmación lastimosamente esto solo llena un dato estadístico en fallecimientos porque lastimosamente estamos viendo de que nuestra población está falleciendo y como les mencionaba el día de ayer hoy tenemos una relación de un fallecido por cada 10 personas que se infectan de COVID-19 es una relación muy puntual y exacta de lo que está ocurriendo en el país por cada 10 personas que se diagnostican con COVID-19 una está falleciendo según las estadísticas actuales si usted lo dijo anoche aquí en el noticiero y otra cosa si si las pruebas estas de PCR para confirmar los 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 casos de COVID-19 fueran estuvieran como más al día tuviéramos más pruebas tendríamos más o menos estos mismos resultados o variarían digo la tendencia quiero decir si muy probablemente lo que tendríamos es probablemente una tasa de letalidad un tanto más baja porque hay que decirlo conocemos y entendemos que hay mucho más casos de personas que se han confirmado o que se estarán por confirmar en los próximos en los próximos días por COVID-19 y lógicamente de los fallecidos que conocemos y que hemos estado a la espera de la confirmación de los diagnósticos pues es un es un número menor entonces en la medida de que se hace la relación entre el número de casos y el número de fallecidos se están confirmando más los fallecidos porque lógicamente están entrando en la lista de los casos que ya se han identificado y que se les han tomado las muestras pero indiscutiblemente sentimos que la que la mortalidad puede incrementarse aún más en los pronósticos que hemos hecho cuando los casos se incrementen y por qué porque nuestro sistema de salud no tendrá la capacidad logística de brindar esta atención a mí me preocupa sobremanera porque este solo es el inicio de los primeros casos de hecho nos faltan muchos casos por registrar y en la medida que haya muchos más casos mayor probabilidad será de fallecer y si no contamos con la logística del caso ese 20% que hemos venido hablando de casos que se pueden llegar a gravedad se estarán convirtiendo en una mortalidad no es un número alejado de la realidad nuestra el mencionar que la mortalidad puede andar cerca del 20% y esa sí podría ser la tasa de mortalidad más alta en el mundo lo que podemos vivir en Honduras si los casos continúan en aumento hoy se hicieron según nos decía don Francis Contreras 53 pruebas ¿qué pasó? ¿no entró el laboratorio privado a hacer también sus respectivas pruebas? sí el laboratorio privado que está en colaboración con la Secretaría de Salud tengo notificación extraoficial de que recientemente están por ya salir los resultados o sea en primer lugar decirle a la población que sí habrán resultados que esperamos y yo creo que el reporte de Sinajer del día de mañana tiene que venir obligatoriamente con muchos más casos y eso hay que dejarlo definido porque ha habido compatibilidad en lo que son los kits y las pruebas han ya resultado están por darse el informe a Sinajer en el transcurso de los próximos minutos ya pero hay una notificación de que sí ha sido efectivo el procesamiento de las pruebas que no ha coincidido en este momento con el reporte de Sinajer por la acomodación de dar los resultados que entenderá usted que se reportarán positivos y negativos y buscar la procedencia y todas las características de a quién se le ha realizado esa prueba pero es importante mencionar que para el día de mañana podemos garantizar que tendrán que venir un número superior de pruebas porque el día de mañana los laboratorios que están apoyando también trabajarán en el procesamiento de nuevas pruebas eso significa entonces que vamos a tener mañana los resultados de hoy y de mañana sábado y de mañana sábado más lo que hace el laboratorio nacional de mínimo deberían de ser al menos unas 150 mínimo ese es el promedio que esperaríamos y verimos ahí también licenciado Melgar porque desconocemos si en esas pruebas que se están procesando no hay otras personas que han sido sospechosas también con muertes relacionadas con COVID-19 más los casos de como el que se comentaba de Puerto Cortés que han transcurrido ya usted le comentaba hace unos minutos también de otros casos que han tardado o que han estado a la espera de 7 u 8 días de la confirmación de su diagnóstico 10 días dijo el alcalde correcto y conocemos de casos también como le comentaba de que hay retratos de 8 y 7 días bueno sobre este asunto de la incorporación de otros laboratorios para hacer y agilizar un poco más este asunto identificar casos a nivel nacional o por lo menos donde están los registros de mayor contagiados por el COVID-19 y poder hacer un cerco epidemiológico darle seguimiento darle un buen abordaje eficiente rápido entiendo que ya hoy la Secretaría de Salud ha elaborado y ha aprobado un creo que se denomina lineamiento de pruebas rápidas este documento doctor es el que va a permitir que los laboratorios también entren a hacer estas pruebas si es correcto en ese documento participamos en la veeduría del mismo y aportamos algunas ideas en el marco de realizar una regulación de la aplicación de las pruebas rápidas donde se definirá a las personas a las cuales está dirigido principalmente en la realización y la detección temprana de casos o rápidas en función del resultado eso aplica también tanto para la Secretaría de Salud como las instituciones privadas a las cuales se les otorgue el permiso para poder ejecutar este tipo de pruebas o sea no existía lineamientos y a partir del día de hoy con la intervención que se tuvo se ha logrado ya sacar un documento formal que permite que esto ya tenga una regulación y que vaya dirigido por ejemplo al personal de salud a las personas que hemos venido insistiendo en los programas anteriores que han tenido relación con personas que ya se ha confirmado la presencia de COVID-19 o sea para los sospechosos porque eso tarda otro trámite poder hacerle PCR a la persona y si hacemos una prueba rápida hacemos la detección hacemos el aislamiento esta prueba no elimina la necesidad de que se tenga que hacer PCR pero eso será una prueba confirmatoria sabemos que con los estudios de las pruebas que pueden venir al país tendrán un grado de sensibilidad arriba del 90% entonces la probabilidad de que esa persona pueda tener COVID-19 y se confirme por PCR lógicamente tendrá un mayor valor para poder actuar de manera temprana es similar al caso y volvemos a lo de Puerto Cortés que se comentaba hace algunos minutos se tuvo que hacer una prueba rápida bueno bajo parámetros en los cuales hay que mencionarlo licenciado Melgar no hay ningún centro autorizado para realizar pruebas rápidas en el país porque no existía la autorización ni lineamientos habían al respecto pero esperamos que a través de esta gestión ahora en los próximos días que ha sido la promesa de parte de la Secretaría de Salud se implemente de manera inmediata porque de nada va a servir que la semana 8 o la semana 10 comencemos a ver pruebas rápidas cuando prácticamente un gran porcentaje de la población ya va a estar con síntomas y propagando el virus de manera indiscriminada y mire doctor cómo nos expone esto también a nivel mundial ¿sabe? este 10% que hacía referencia con los datos usted bien decía si tuviéramos más pruebas evidentemente la tasa de letalidad sería menor ¿está de acuerdo? sí totalmente de acuerdo porque ya por ejemplo esta página de coronavirus ¿se lo puedo mostrar por favor? esta página del coronavirus ya a nivel internacional mire lo que está diciendo Honduras reporta 15 nuevos casos de coronavirus COVID-19 y 5 nuevas muertes aumentando el total a 457 casos confirmados y 46 muertos con una tasa de letalidad del 10.06% la más alta del continente americano eso es lo que está circulando ya a nivel internacional por estas páginas que dan seguimiento a los casos aquí en el continente totalmente y si usted ve esa página es de las más certificadas que existen y que las siguen 100 o 300 de personas en el mundo o sea nos exponemos hasta esas cosas nos dejamos en evidencia sí totalmente y recuerde también que eso por no hacer las pruebas rápidas la falta de realización de mayor cantidad de pruebas claro 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 bueno doctor estos laboratorios entonces ¿cuándo van a comenzar ya a poder hacer estas pruebas? ¿cree usted? bueno mire estamos en esto hace dos semanas doctor con usted presionando y presionando moviendo aquí moviendo allá haciendo estas entrevistas con todos estos quiero compartirle que hemos tenido las últimas 48 horas intensas o sea en la gestión de que los kits lleguen que lleguen los reactivos que lleguen las pruebas tomadas para poder no entorpecer esto que nos urge a nosotros claro porque también tenemos que hacerle ver convencer a la población que hay muchos incrédulos que creen que solamente son 457 casos ya lo hemos hablado si hay más de 300 casos que están esperando un diagnóstico para ser confirmados y después de haber tomado la decisión de indicar una prueba PCR no se le toma a cualquier persona en este momento tiene que tener síntomas de una alta sospecha de que tiene la enfermedad o sea solo para evacuar la mora tenemos que descartar 300 casos altamente sospechosos que es lo que va de las pruebas entonces ha sido un trabajo que lo vamos a seguir monitorizando el día de mañana esperando que estén temprano las pruebas que lo hemos practicado con la gente de la secretaría por ese hecho de darle agilidad y darle respuesta es el objetivo de tener un paciente hospitalizado y tener el resultado todavía así es bueno y ahora pero me están diciendo que este este ligamiento de pruebas rápidas para que se incorporen más laboratorios a hacerlo ahora depende del permiso de ARSA de la agencia de regulación sanitaria todavía no se tiene ese permiso hay hay una una de los laboratorios que es solo que han trabajado con el seguro social donde por la referencia que tenemos han llegado a tener más del 80% de coincidencia entre las personas que han salido positivas con el PCR han validado las pruebas o sea a las personas que salieron positivas ya con PCR por COVID-19 les hicieron la prueba rápida para poder ver si realmente era eficaz hacer ese diagnóstico y en el 80% coincidían pero la pregunta este lineamiento para pruebas rápidas que ya aprobó la Secretaría de Salud hoy finalmente necesita el permiso de ARSA hay una compañía que es la que está trabajando con el seguro social que ya tiene la autorización o sea que aquí es solamente llevar la gestión para que esa misma compañía sea quien preste las primeras pruebas rápidas para poder ejecutar pero recuerde usted que aquí también el colegio de microbiólogos y propietarios del laboratorio nos han dicho que allá en ARSA hay solicitudes ya días para que ellos puedan incorporarse a este asunto el problema es la lentitud en estos casos es correcto el procedimiento hay que agilizarlo si estos procesos vienen hace más de 15 días esto de las pruebas de los contenidos y gracias a Dios en 48 horas que se ha estado haciendo esta presión y gestión si se quiere ver de otra manera es que se ha hecho en realidad el empezar con este proceso pero hay que estar ahí insistiendo porque si sabemos que eso lo requerimos no podemos bajar la guardia bueno por lo menos esta es una una luz ahí de esperanza para que la cosa camine esto que se ha probado en la Secretaría de Salud ¿verdad? es correcto es correcto es el inicio y esperaríamos ya que con esos lineamientos establecidos con las regulaciones que hoy se han aprobado ya se le dé celeridad porque hemos hablado que nos urge en estas dos semanas empezar a hacer esas pruebas rápidas que sabemos que van a haber confirmaciones pero a través de la prueba rápida ya nos va a permitir a nosotros ya tener diagnósticos altamente confiables que solo requerirán una confirmación para poder actuar y aislar a esas personas y comenzar a buscar a esos sospechosos que tuvieron esos nexos finalmente a la población le decimos esperamos todos los hondureños que mañana se nos reporte una cantidad que casi puede llegar al triple de lo que nos han estado informando en las últimas dos semanas pienso que mañana va a ser un día donde vamos a empezar de mediana manera diría yo a ver una realidad que es la que realmente está pasando en Honduras en relación al comportamiento de los nuevos casos y casos anteriores en las últimas semanas pero y lo importante de tener esos datos reales es que se proceda en los planes para enfrentar esta situación cuando se comiencen a identificar a través de las pruebas rápidas donde están los contagiados es correcto porque si usted espera hacerle PCR a los sospechosos de ese confirmado van a volver a transcurrir otros 10 días pero si le hace prueba rápida como bien se dejó establecido en esos lineamientos si usted le hace prueba rápida a ese que ya está confirmado rápidamente valga el término de palabras 15 minutos usted ya tiene el resultado y comienza a acabar al que está sospechoso no al que está confirmado al que está sospechoso muy bien gracias doctor de nuevo nos encontramos la próxima semana un gusto gracias el doctor Omar Vídea muy bien bueno es todo por hoy ya hemos finalizado el noticiero y como vamos a salir de aquí del edificio de donde se transmite el noticiero hoy mismo y debemos cumplir con las recomendaciones con las instrucciones que se nos han dado a todos tenemos que cumplir con esa reglamentación con esa instrucción de protegernos todos en la medida de lo posible esta no es solo una mascarilla es mucho más se trata de un escudo es un escudo para para cuidar la vida de uno y las personas que están a nuestro alrededor buenas noches y que estén bien este es el resumen de noticias renuncian más de 600 médicos enfermeras y técnicos contratados por salud para la emergencia por el COVID-19 inician proceso para certificar a cinco laboratorios privados en la aplicación de pruebas rápidas del COVID-19 médicos del hospital escuela lanzan llamado de auxilio para obtener insumos médicos porque ya solo tienen para 10 días empresa privada hace segunda entrega a la iglesia católica de alimentos que beneficiarán a más de 80 mil familias periodista de hoy mismo agredido por policías cuando denunciaba que no estaban solicitando identidad para ingresar a mercados miren ustedes miren ustedes como nos caen de 15 miren como nos caen y a las porque no le piden porque no le piden tarjeta de identidad a las personas y de última hora el coordinador del CODEL en Puerto Cortés el doctor Adolfo Canales reveló que han recibido la orden de ya no remitir pacientes con COVID-19 al hospital Leonardo Martínez hoy recibimos instrucciones de un alto funcionario de la Secretaría de Salud donde se giraba instrucciones valga la redundancia de que no remitiéramos pacientes nivel 3 o 4 a Leonardo Martínez ni al catarino porque ya no hay respiradores disponibles no voy a decir el nombre del funcionario porque obviamente el lunes van a ser despedidos pero es la realidad que todos los médicos y todos los hondureños con tres dedos de frente sabíamos que iba a venir y estamos al borde de eso ya la zona noroccidental no solo el Valle de Sula todo lo que habló el alcalde desde Copaga hasta la litoral atlántico no hay ventiladores y vienen dos semanas críticas este fue el resumen de noticias y en